Manchester City destroza en su pretemporada en Japón. Hoy le ganaron al equipo de Yokohama Marinos, con un marcador de 3x5 donde la estrella fue Erling Haaland, ya que los tantos fueron primero John Stones, luego Julian Alvarez y después apareció Erling Haaland al 52. Rodri marcó al minuto 72 y Haaland marcaría el último tanto del partido al minuto 92. Con esto ganaron 3x5 y la pretemporada pinta bastante bien para los ciudadanos, el último campeón de la Champions League y de el triplete. Veremos cómo le va a este equipo en lo que resta de la pretemporada. Novedades para el equipo de Newcastle United. Han logrado cerrar una incorporación muy importante y en este caso es Harvey Varnis, el lateral por izquierda que se encontraba en Leicester City que descendió a la segunda división de Inglaterra. No les quedaba más que vender a sus mejores futbolistas y ahora dejan salir a este crack. Llega por 40 millones de euros a Newcastle United, tiene 25 años y así se confirmó al 100% este traspaso. Newcastle United que sigue invirtiendo bastante dinero ya que van a jugar la Champions League, por lo que quieren estar con un equipo de primer nivel. Así que cierran esta incorporación. Llega un nuevo compañero para Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia Saudita. Y en este caso estaríamos hablando sobre un futbolista el cual querían desde hace ya algún tiempo, es ni más ni menos que Alex Teles. El lateral por izquierda brasileño llega procedente de Manchester United. Esto tras haber rescindido su contrato con Manchester United, equipo que ya no lo tenía en cuenta. Es por esto que han decidido dejarlo salir y los de Al Nasser, equipo de Cristiano Ronaldo y también Marcelo Brozovic, ahora tienen otro gran fichaje de primera categoría para la próxima temporada. Además, el equipo de Al Nasser de Cristiano Ronaldo también va por nuevos refuerzos, no solo se van a conformar con este. Y es que ahora que ya se confirmó que Musa Diaby no llegará al equipo de Arabia Saudita, ahora ni más ni menos van a ir tras otro futbolista. Aseguran una oferta muy interesante por Ousmane Dembele. El futbolista francés recibe una oferta de 200 millones de euros como salario durante 5 años, es decir, 40 millones de euros por temporada. Además, le pagarían a Barcelona 50 millones de euros por el traspaso del futbolista francés. Veremos qué es lo que pasa, es una oferta muy interesante. El nuevo destino de Musa Diaby se confirma ya al 100%. El futbolista francés que se encontraba en Bayer Leverkusen ahora estará en la Premier League. Y es que estaba siendo buscado por equipos como Chelsea, Arsenal, pero al final se lo ha terminado llevando Aston Villa, en este caso con Unai Emery. Les cuesta el traspaso 50 millones de euros, una cifra bastante elevada. Y bueno, Aston Villa que también va a jugar Europa League, quiere seguir en muy buenos puestos en la Premier, por lo que siguen cerrando incorporaciones importantes. Y ahora llega el francés de 24 años, así se confirmó el traspaso. Nuevo destino para el delantero centro congoleño Cedric Bakambu. Este futbolista ahora firma por el equipo de Galatasaray, luego por un breve paso por Olympiacos, también ha estado en Villarreal. En otros equipos como la Liga de China, ahora está en Galatasaray. Se confirma al 100%, Arnaud Danjuma sigue en la Premier League. El futbolista estuvo cedido la temporada pasada en el equipo de Tottenham, procedente de Villarreal, pero ahora, después de su regreso a Villarreal, han decidido volverlo a ceder y en este caso llega ni más ni menos que al equipo de Everton, quien quiere rescatar la temporada ya que ha tenido muy malos números en la pasada, por lo que Danjuma, el holandés, ahora es el nuevo flamante refuerzo de los Toffees. ¡Gracias!